Hola, soy Mónica Tresández de CLAD. Recientemente nos sentamos con dos de los muchachos que crearon una nueva organización en Atlanta que se llama Latino League. Todos necesitamos un sistema de apoyo. Por lo general, la familia, los amigos. Es muy común en nuestra comunidad gay, lesbiana, bisexual, transgénero, que nuestros amigos son nuestra familia. Pero tener a la familia es muy importante. Entonces sabemos que si ellos pueden ser aceptados por quienes somos, si podemos ser aceptados por quienes somos, nos quita una barrera de encima. Es decir, tenemos más acceso a una vida más plena, más feliz cuando tenemos acceso a nuestra familia y nos apoyan. La diferencia conmigo es que a mí me despidieron del Army porque era gay. Y así estuvo con la vida mía. Pero nunca le dije a nadie desde el 89 hasta el 2014. Estuve guardando ese secreto por muchos años y me costó mucho, bueno, mucha pena. Personalmente yo tuve experiencia de haber sido discriminado en el trabajo. Trabajé por mucho tiempo en el Corporal America y tenía un trabajo donde lo estaba haciendo muy bien. y cuando surgió la necesidad de poder tomar el trabajo de que mi jefa se estaba retirando, no me lo dieron porque yo sabía que fue realmente discriminación por ser gay. Porque yo sabía que el jefe de mi jefa estaba en contra de nuestra comunidad. No nos quería realmente. Pero no había manera de probarlo. Entonces, y en el estado de Georgia, que es un estado donde es el derecho a trabajar, right to work state, es difícil que uno pueda quejarse o decir, hacer valer sus derechos. Porque, digamos, no se necesita una razón para que te echen. No es contra la ley, ser gay. Y uno puede ser despedido por ser gay. Entonces, ahí tenemos esa barrera también. Entonces, la ley, no la entienden. Despedido del trabajo. Sí, despedido, seguro que sí. Y queremos estar aquí para enseñarles que se cuiden y que no exactamente para protegernos también. Para que entiendan mucho más bien que es importante cómo protegerse y cómo avanzar. Es difícil. Es muy difícil. Las barreras son una encima de la otra. Es decir, para la gran mayoría de nuestra comunidad, el no tener... mucha gente que no tiene... son inmigrantes, es decir, que no pueden... tal vez no tengan documentos, son indocumentados. Eso les previene de tener acceso a beneficios, a cualquier tipo de beneficios que están pasando por un momento malo. No tienen acceso a buenos trabajos. Es decir, que todo se va acumulando. Entonces, se hace bien cuesta arriba estar aquí en el sur y ser... tener todas estas diferentes identidades. De ser LGBT, de ser latino, de ser inmigrante. La discriminación todavía en el sur es muy fuerte. Para todos estos diferentes grupos. Pues imagínate cuando está alguien... tres o cuatro de estos grupos... es una intersección de ellos. Trabajan por tanto y tantas horas y su sueldo. Llega alguien y se los toma así porque tiene una ventaja de él. Queremos que entiendan que estamos aquí para avanzar la vida, mejorar la vida de ellos. LatinoLink básicamente nació alrededor de dos años atrás, con la intervención aquí de mi amigo Alejandro, que nos trajo a un grupo de activistas y advocates en la comunidad para poder hacer algo para esta comunidad, la comunidad LGBTQ aquí en Atlanta.